Música Hey hola muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video mas para el canal Estamos en Splatoon en combate amistoso vale Hoy me apetecía grabar Splatoon y perdonar la inactividad que hemos tenido en el canal Que pues que entre que me he ido de viaje unos dias Y todas esas cosas pues que no he podido grabar ni nada Y tampoco me apetecía tampoco mucho Viendo el panorama que es que si no subo Animal Crossing no se ve los videos Pero bueno ya me he cansado de eso y a partir de ahora voy a subir lo que me guste a mi en realidad Y punto ya esta Si me queréis recomendar app en los comentarios perfecto App de movi vale para subir Oye lo he matado yo o no Venga vamos a lanzar los testes Y va perfecto Ay mierda que me queda sin tinta No ocurre ocurre Quédate aquí Que hasta queda sin tinta Vale perfecto Venga vamos apintando a nosotros Creo que vamos ganando a nosotros creo eh No me va a caer mucho caso tampoco Venga crack Ahora va a ir a intentar otra y perdoname a mi va también que es que yo hasta yo me la noto Por cierto para tu planeta va a volver pronto Vale me voy a botar tío Para tu planeta va a volver pronto porque es una serie que me encanta O sea que minecraft va a volver a ser la serie principal del canal No nos subiré todos los días pero bueno más o menos si A ver venga vamos por aquí porque si tengo que ir por ahí No puedo morir tío Es en el otro equipo ahí gente caída ¿no? No lo sé pero esto va a ser un vídeo de una partida así que Si porque es para empezar ya a retomar el canal O sea ahora va a haber los vídeos más cortos porque voy a empezar a retomar el canal Y los vídeos tendrán que ser cortos para Pues para eso para Para poder Para poder retomar el canal Bueno a ver esto que se encargue el compañero Yo voy a seguir pintando mi bola Oye que poco punto tengo ¿no? Venga Toma que la ha matado La ha matado la ha conseguido matar Tío y tengo un super poder no me lo creo Bueno me abrocha y me va a hacer A ver si me puedo hacer a mí Si no nos van a ganar igualmente ya Bueno en 30 segundos pues da por mucho ¿eh? Las cosas como son Venga vamos Si fuera esto es más rápido Por cierto ¿Sabéis si van a sacar más juegos nuevos para Wii U o algo? Decidmelo en los comentarios si tenéis Si habéis enterado de algún juego que va a salir o algo Porque así bueno pues me lo puedo ir ahorrando por recomprarmelo Y tenerlo de salida para vosotros Venga muerto Que no te va a ir ganando con la bomba ¿eh? Vale Bueno pues han conseguido pintar un poquito Pero no han conseguido lo suficiente como para ganarlo Es que los hosteleros tenemos un poder especial ¿no? Y bueno pues chicos pues espero que os haya gustado mucho este video Dale like si os ha gustado Suscribí al canal si no lo estáis Y nos vemos en el siguiente gameplay Chau 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 ¡Gracias!